En el desarrollo de operaciones de control territorial, soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros Nº 5 Coronel Francisco José de Caldas ubicaron en las últimas horas sobre el eje vial de la vereda de la Virgen en el kilómetro 29, municipio de Tibú, un carro con explosivos que presuntamente pertenecería al Frente Juan Fernando Porras Martínez del Grupo Armado Organizado GAO ELN. De acuerdo a las investigaciones realizadas, sería accionado contra la población civil y las tropas que hacen presencia en esta zona. Mediante la información de inteligencia, se pudo establecer que el vehículo estaba acondicionado con aproximadamente 210 kilos de explosivos, cuatro cilindros que contenían 250 gramos de pentonita y 25 metros de cordón detonante con sistema de activación por frecuencia de alarma. Una vez conocida la situación, el grupo de explosivos y demoliciones EXDE activó los protocolos de seguridad para realizar de manera controlada la desactivación de la carga explosiva, evitando así daños colaterales. Gracias. Gracias.